OJ Mira aquí está la New Bellows No bellows Notan los bellows El tape Le pusimos tape nuevo a los bellows Y le damos un ajuste a las A las voces Le metamos un poquito Casi nada Unos dos centavos Unos dos centavos Un acordeón de Fabra Los bloques Tenía una voz quebrada Y le abrimos una afinadita Un acorde 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!